Saludos mis amigos de YouTube, sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita Minas de Pasión Si te gustaría disfrutar de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like para que así puedas disfrutar de este capítulo completo En este video estaremos viendo que Danilo continúa buscando a Sara pero esta le dice que si vuelve a buscarla ella iría a la policía esto lo hace porque ya le está trayendo problemas con Leonardo y está posiblemente se puedan dejar y en otra parte estaremos viendo que Roberta estaría amenazando a Dalberto y le dice que a él le podría dar un infarto luego más adelante Veremos que Roberta se encuentra con Fidel y esto están hablando sobre la muerte de Dalberto ¿Tú crees que Roberta sería parte de la que le quitaría la vida a Dalberto? Quiero que me lo dejes en la caja de los comentarios y en otra parte veremos que Victoria le estaría diciendo a Leonardo cosa que no le corresponde pero que su esposa Sara lo está engañando así que sin más preámbulos para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like y me gustaría que me dejes tu opinión acerca como te gustaría que Roberta pagara en el gran final si te gustaría que pagara con muerte o con cadena perpetua quiero que me lo dejes en la caja de los comentarios Adiós